Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que la silla era Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que la silla era Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tu iba a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tu estabas equivocado Pero tu decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mi tu no me vengas a montarle esa escena A mi tu no me vengas con buenito de novela Tu sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tu tenías lo quería en otras caras Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos con huecos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos con huecos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente matinea No, no, es la mía Estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Ella me dijo ayer Que la mujer nadie se muere Y yo le dije también Sigue tu camino si quieres Sigue en la hoita mambo Tocándote la caliente A la intenta hacer no crees Se le piseo, tengo un lío feo Con el buen loco y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Que un sobrefeo Que con otra me veo Eo, eo, eo Como se siente a mi miedo Como se siente a mi miedo Ahora me están buscando Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, ea, ea, ea Tu mente maquinea Cuando era mía yo estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea No, no más pelea Seguiste tu camino y yo seguí con el mío Dime que te pasó Con Chencho y Marty No puedes olvidarte En cuenta te domina Llama insistentemente Si quieres que yo te escuche Pina Records La fórmula que no le sale Toma Un gran placer